Por el Distrito Electoral Catamarca, Fórmula 2, Rubén Manzi. Señor Diputado Rubén Manzi, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, sí, juro. Si así lo hicieras, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados.